Es momento de levantar la mirada y colocarla en el autor y consumador de la fe, en Jesús. El tema de hoy lo voy a basar en Isaías capítulo 61, que lo leeré en la versión nueva traducción viviente. Dice así, el espíritu del Señor soberano está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, todos los que me escuchan y han reconocido a Jesús en su corazón son el Israel espiritual. Entonces repito, a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en su manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos, absolutamente todos, alabarán. Su justicia será como un muerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. ¡Wow! El Señor es tu fortaleza, es tu sombra a tu mano derecha. Nada te sobrevendrá en mal. Él apagará todo aquello que se quiera levantar contra ti. Todo fuego que te quiera consumir, Él se encargará de apagarlo. Él es tu roca, tu puente, tu lugar fuerte. El engadi en donde se resguardaba el rey David, ese es el Señor para ti. Porque Él mismo lo dijo, oh Jehová, tú eres mi engadi, tú eres mi lugar fuerte. El refugio en donde puedo permanecer seguro. Él estará contigo hasta el fin del mundo. No te dejará, no te desamparará. No, Él siempre será tu estandarte. No te dejará, no te dejará, no te dejará.